¿Cómo sabemos que es una solución particular? Lo que podemos hacer es reemplazarla en la ecuación y si me cumple la igualdad Significa que realmente es una solución particular Y así yo voy a obtener la solución en general para esa ecuación diferencial total Entonces primero, debo tener su derivada Entonces vamos a derivar esta expresión y vamos a decir I1' va a ser igual a menos 2 Esto lo vamos a escribir como x a la menos 1' Lo vamos a derivar, pero esto es lo mismo que menos 2 Este menos me queda como más allá adelante Porque pasa adelante Y a este le restamos 1 y me queda x a la menos 2 Por lo tanto la derivada va a ser igual a 2 partido por x cuadrado ¿Qué hacemos ahora? Lo reemplazamos ¿Dónde? Aquí Y vamos a ver si se cumple la igualdad Entonces decimos 2 partido por x cuadrado Esto lo estoy viendo en 16 puntos Por eso me coloco el signo de interrogación Y digo Menos 4 partido por x cuadrado Menos Y que es Y que es En este caso El y1 Menos 2 partido por x Y eso partido por x Más Y al cuadrado Pero yo al cuadrado es esta expresión O sea va a ser 4 Partido por x cuadrado Inmediatamente esta cosilla de aquí Se venimos Entonces me queda 2 partido por x cuadrado Será igual a Menos por menos o más Me queda 2 Y x por x X cuadrado Por lo tanto cumple la igualdad Lo que significa que esta expresión de ahí Realmente es solución particular Para esta ecuación de Rital Y ahora vamos a tener la solución Particular Ya La solución particular La vamos a Calcular como Mi y1 Más 1 Ah Entonces decimos Y Va a ser igual a Y1 Que es Menos 2 partido por x Más 1 U ¿Qué hacemos ahora? Vamos a Derivar con respecto A x Entonces decimos De y en de x Va a ser igual a La derivada de esta expresión Que ya la tenemos ahí 2 partido por x cuadrado Más De u En De x Y ahora ¿Qué hacemos? El de y en de x Que es esto Lo reemplazamos ahí a di Entonces Entonces Obtenemos 2 Partido por x cuadrado Más De u En de x Va a ser igual a Menos 4 partido por x cuadrado Menos Y Pero y Pero y ¿Quién es? Esta expresión Al conocer La expresión Menos 2 partido por x Más 1 Dividido por X Y después Y después me dice Más Igual a Pero esto Esto es y O sea Va a ser Esto cuadrado Menos 2 partido por x Más 1 Más 1 Al Cuadrado Ya ¿Lo trabajamos? Sí 2 partido por X cuadrado Más De u En de x La serie Igual a Menos 4 X cuadrado Ahora lo que debo hacer Es dividir Esta expresión Por x Pensándolo aquí Y también tengo un menos Entonces aquí me voy a quedar Más 2 Partido por X cuadrado Menos 1 Partido por X Más Esto lo vamos a ver al cuadrado Entonces el cuadrado del binomio Me va a quedar 4 Partido por x cuadrado Menos 4 2 Partido por x Más 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 Igual a Inmediatamente Ese término Con s Se elimina Y me parece que Y me parece que Ese término Con s También se elimina Y me va quedando De u De x Va a ser igual a Aquí tengo menos Menos 1 partido por x Equitivo menos 4 1 partido por x O sea tenemos Menos 5 2 Partido por x Entonces esto Ya lo tomé en cuenta Y ya lo tomé en cuenta Y después le vamos a sumar Esa expresión La voy a escribir En la siguiente moneda De u De x Más 5x 1 Va a ser igual a U Igual Y es una ecuación diferencial Desconocida Vernul Ya tengo una ecuación de Vernul Entonces ¿Qué debo hacer La ecuación de Vernul? Ese término de ahí Debe desaparecer No debe existir ahí Por lo tanto Lo que voy a hacer Es notificar Toda la expresión Por u a la Menos 2 O sea Es una verdad O la menos 2 Donde u en de x Más 5 partido por x U a la menos 2 U Es lo mismo que U a la menos 1 Va a ser igual a U a la 2 Por u a la menos 2 Es igual a Tenemos esto Ya Ahora lo que hacemos Ahora vamos a hacer una sustitución Vamos a decir Sea Un v Igual a U a la menos 1 O sea lo que vamos a hacer Vamos a Cambiar a este número de Lo vamos a reemplazar por v Ahora vamos a derivar Con respecto a x Entonces esta expresión La vamos a derivar Con respecto a x Y queda V De x Va a ser igual a Menos U a Menos 2 Y Y eso El de u De x Ya Rescatamos lo que le sirve Lo que estaba aquí Es esto Vamos a hacer este cambio Lo que debo hacer ahora De aquí Es explicar El de u en de x Por lo tanto Este término Lo tengo que cambiar El menos va a quedar allá Y el de Es lo mismo que yo lo escriba Uno partido por un cuadrado Aunque es lo mismo Que allá quede como Menos Un cuadrado Entonces Me va a quedar Menos Un cuadrado De v O de u en de x Va a ser igual a De u en de x Ahí viene Y ahora ¿Qué vamos a hacer? Este de u de x Que es ese Lo vamos a cambiar Por esa expresión Entonces decimos U a la menos 2 El menos Lo voy a poner acá Después viene Un u a la 2 De v En de x Va a ser Más Más 5 partido por x Pero este que lo llamé V Va a ser igual a Ya Pero ¿Qué sucede? Si no nos hemos equivocado En el camino De trabajar por las sustituciones Y las derivadas Aquí inmediatamente Es un término Se tiene que ir Y se va Se va Y que obtengo Menos De v El de x Más 5 partido por x V Es igual A 1 Y ahí Estamos a las puertas De la ecuación lineal En el primer orden Pero Pero la única diferencia Pero la única diferencia Es que ahí es Negativo Y ahí no puede ser negativo Debe ser positivo Entonces aplicamos todo por menos 1 Me va a quedar Me va a quedar De v Menos Menos 5 partido por x V Igual a Menos 1 Entonces tenemos Una ecuación lineal De la menor de Ahí tenemos Ahí tenemos P de x Y ahí tenemos el Q D Ahora Para continuar Si V Va a ser igual a E Menos la integral De P de x Es igual a Menos 5x En de x Integral De Integral De P de x Que es Menos 5x En de x Por Q de x Que es Menos 1 En de x Más Una Constante Y ahora Repasamos Q Va a ser igual a E Menos por menos Es más El 5x Lo sacamos afuera Me queda 1 partido por x En de x Este menos Lo ponemos ahí De la integral Me queda Integral Me queda E Menos 5x Lo sacamos afuera Por la integral De 1 partido por x En de x De x Más una Constante Decimos Esa es la integral De logaritmo natural Por lo tanto Vamos a obtener E 5 Logaritmo natural De x Aquí Llevamos Menos Integral E Menos 5 Y nuevamente Esa es la integral De logaritmo natural De x Aquí es De x Más una Constante Ahora Por propiedad Logaritmo Ese 5 Lo vamos a poner ahí En el exponente Y este menos 5 También lo vamos a poner En el exponente Entonces Me va a quedar V Va a ser igual a E Logaritmo natural De x A la quinta Tenemos un menos Integral E Logaritmo natural De x A la Menos 5 En De x Más una Constante Ahora Por propiedad logaritmo Cuando tenemos la Exponencia En su función Inversa Que es el logaritmo natural Inmediatamente Me queda V Es igual a x A la quinta Por Menos La integral De x A la Menos 5 En De x Más una Ahora Esto es lo mismo que hubo Es igual a X a la quinta Tenemos un menos Y ahora La integral Para esto Va a ser X a la Menos 4 Ya que lo sumamos Uno Y lo dividimos Por el mismo Valor Más una Composta Entonces Es como que Queda esto Así Menos por Menos es más Vamos a explicar S por eso Me va a dar X Partido por 4 El menos por Menos es más El 4 está abajo Y queda de 5 Por x A la menos 4 Es x Más C por x A Y ahí tenemos La solución Pero para el V Ahora El V En alguna parte De la Del camino Yo dije que El V Era U a la menos 1 Ese cambio Hicimos por ahí Entonces lo que Hicimos por ahí Lo que debemos hacer ahora es Reemplazar El V por U a la menos 1 Pero U a la menos 1 Es lo mismo que Un partido por 1 Lo que vamos a hacer por esto Lo vamos a ocupar Como 4 Como x Más Aquí me va a dar 4c Por x A la quinta O algo Es decir que U Es igual a 4 Partido por x Más 4c Por x A la quinta Entonces ahí Ya tenemos Despejado Para esta expresión En U Ahora Esto lo continuamos acá Entonces decimos U Es igual a 4 Partido por x Más 4c 4 por la quinta Por x A la quinta Ahora ¿Qué debemos hacer? Debemos Cambiar su Sabiendo que El U Viene de esa expresión Entonces yo de ahí Voy a despejar el U Y voy a decir El U Va a ser igual a I Más 2 partido por x Entonces Le fijamos el U de aquí Y ahora Ese U ¿Qué es eso? Lo reemplazo en esa expresión Entonces me queda I Más 2 partido por x Va a ser igual a 4 Partido por x Más 4 Constante x Quinto Y por último Lo que tenemos que hacer ya Para terminar Y obtener la solución General Para esa expresión Alicante Es Despejar El valor De El valor Y es igual a Menos 2 partido por x Más 4 Partido por x Más Cuatro Y ahí tenemos la solución General Para esa expresión De fijate Pero no sé si se dan cuenta Ahí Que le haremos Tenemos la solución Particular Que nos dimos Inicialmente Entonces Ahí tenemos la solución Particular Y todo esto De ahí hasta ahí Va a ser La solución General Para esa Ecuación De Reca